Pachayampe, ritual andino de siembra comunitaria de papas Sembrar de manera colectiva propicia que la cosecha sea fructífera para toda la comunidad Consiste en estar alegre, portar coronas de flores en los sombreros de los y las habitantes que bailan al paso de coplas, guitarras y acordeón Luego de llegar al predio, la comunidad comienza a sembrar las papas en pareja El hombre lleva la chonta, herramienta para remover la tierra y la mujer a cargo de la semilla va sembrando junto a él Terminada la jornada, comienzan los festejos El ritual andino de siembra comunitaria de papas se transforma en una fiesta La fiesta de la Pachayampe